El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casobón, dio a conocer el plan de apoyo a los mexicanos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, el cual tiene como eje 10 acciones en beneficio de casi 12 millones de connacionales que viven fuera de nuestro país. Al detallar que 97% de los connacionales que viven fuera radican en el vecino país del norte, es decir 11,3 millones, indicó que este sector respalda financieramente los consultados mexicanos por lo que tienen derecho a exigir resultados y, vamos por una visión centrada en los derechos del migrante, consultas ciudadanas también van. En el extranjero en la conferencia de prensa matutina, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller indicó que, para el plan de apoyo a los mexicanos se contará con inversión total en embajadas y consulados de más de 3.000 millones de pesos para este año, así como con 2.163 personas. El plan incluye, entre otras acciones, ampliar la red de abogados en defensa de los mexicanos, nuevos mecanismos financieros para participación de migrantes en proyectos del gobierno mexicano, una consulta periódica a la comunidad para conocer sus necesidades y opiniones, así como promoción activa de la identidad cultural mexicana en las comunidades de mexicanos, el establecimiento de un mecanismo para reconocer a los mexicanos en Estados Unidos y modernizar la normatividad de la cancillería con la inclusión de lenguas indígenas y matrimonios igualitarios.